Bueno pues aquí continuamos ya con los muchachos que ya intentó Olga, ya intentó Laura, ahora va Noemí Bueno pues sean muy bienvenidos amigos suscriptores a este nuevo video Decirles que no se lo pierdan porque vamos a ver ahí, vamos a ver ahí a ver quién le haya Ellos que digan ahí que a quién le gustaría verla más, José, ellos que digan ahí que a quién le gustaría verla más de tecladista Y los amigos suscriptores allí van a decir ellos quién, pues se las puede O sea, pues ya vayamos, denle tequila, no hay allá Ah, o sea, o sea para acá y aquí para allá Con la zurda, con la zurda Para mí, o sea, el aprender a tocar, pues sí es un poquito difícil, pero no es imposible de aprender Sí, es difícil Porque esto es de la música, esto es de la música Ay, es una palabra buena de mía Viene siendo como cuando uno va por primera vez a la escuela Sí Y el hermano no sabe nada, pues, porque tampoco le van a enseñar la canción Y ahí va uno Yo Cuando yo comencé a tocar, decía como veinte, pero que todo el mundo la van a enseñar, yo lo llevaba dos No me gustaba mucho la guitarra No, yo No, yo Yo eso, algo, algo podía eso, de hacerle eso Yo la batería se ha podido tocar la también, pero yo Pero pues esta, la música, la música que nada, es que, en ordenado, lo que más Es que ya esto se ve bien bonito, la verdad, a mí me gusta cuando está ahí, con los dedos, como que cuando está una secretaria Sí, es el hoste cuando se mueve ¿De lo que vemos? Ah, que usted es como que... Ah, que ya ellos ya, pues ya, esperen Como cuando una secretaria está apoyando la computadora Y en cambio uno, no, como cuando ellos aprendiz Primero escucha uno, después escucha el otro Las secretarias están platicando con uno y ellas están escribiendo Ajá, sin ver Fíjense que cuando uno se los mete así, chulones, en la bolsa de las bolsas Ah, de nudo, y vos Ah, hombre, cantame una canción, pues así ¡Vá! 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 Yo sé que así, se la puede ¡Penosa es la Holga! Si no ayuda a cantar la canción, va a cantar al abuelito en la vida Ajá A ver si va a cantar. No vas a estar, yo no quiero hoy pelear, ¿para qué vamos a unirnos? Mejor vamos a unirnos y ya no pasarla mal, pero eso no lo entiendes, solo llamas y me hieres, tú me quieres, me trompar. Me quieres lastimar, tú me quieres ver sufriendo, tú me quieres ver muriendo y me dices que no vendrás, tú me quieres lastimar. Es que te quiero. Vamos, ¿dónde estás? Ya empezamos a sentirlo. Ya. Ya. ¿Cuándo es la que él iba a cantar? Ya es tarde, no se la canté. No. Como aconsecimiento y tal, lo estaba poniendo yo. ¿Y esa era, Popo? No. Era la que dice, no sé lo que estaré espagando. ¿Cuál? José. José, José, José. ¿Qué pasa? Es la que está cantando la hoja Juan, mi castigo de llama Mi castigo de llama No fue tu amor Mi, la que no la canté Mi, la que no la canté Mi, la que no la canté Es que con la rola así El canto te va a bailar y te va a dar a uno Juan, ¿de acá? La hoja del hotel La hoja del hotel Y este, este, este es el problema Este es el problema Este es el problema Este es el problema que uno le pinta los pies Yo ya cumple aquí Don, vos Debo de aceptar Que todo fue un martillo Por no estar conmigo ¡Woo! 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 Mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar Ya no puedo nadarme muy ya Creo que el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Fue la que me hizo despertar Contigo tocando el cielo Y recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Cuando se hace el monte Llorar y llorar Llorar y llorar Hay caso Llorar y llorar 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 y llorar No sé que sí te van llorando jajaja no lo podemos pero no lo podemos pero la podemos aprender y la vamos a cantar la verdad que el instrumento es esto de que queremos enseñar para que un día vamos a aprender la vamos a andar tocando y ese no es que no es que no es de cualquiera no es de cualquiera enseñarle a tocar a no porque porque quiere paciencia como dijo que ya me había dicho que hay todo antes de retirarse antes de irse a trabajar ya me había la otra que había lavado la ropa y entonces pues nosotros no le pudimos ayudar a nada más que barrer y ahorita por favor nos enseñan algo así es amor de lejos pero creo que no es esa la melodía que a veces no encuentro las palabras para decirte que eres tú no es que estás en mi vida cada vez que respiro porque vida no me importa nada si tú no estás conmigo quiero sentirte entre mis brazos de quien? de nicho puede cantar nicho bueno pues dice la laura que cada quien va a hacer una cancioncilla vamos a ver la mejor forma de hacer una melodía es algo que voy a escuchar un sonido de tu mente y empiezas a hacer pero como si no me hicieras que? tantas canciones que vienes que eres no te laertes es que es que sedes da la verdad solo toca el teclar y le da y el mimi me gusta dar a vos es como le hace porque cuando uno está lleno de cachoe está con los deditos No me promesa nada porque él come dos manos pisos. Sabes que tiene seis dedos. No, 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 no. Bajo el dedo, no. Vamos, tranquilo. ¿Ole está mal, tranquilo? Sí, puede. Ay, a donde ya las ha tocado. con un poco de ensayo se emociona este hipote, ya me fijé que es este don fiel no, Kike dice que es bueno amarrarse los dedos, hay que amarrarse a mi me ha dicho que se vuelca ahora, hay que echarlo a aquel día le va a ir conmigo, me voy a ir conmigo vamos a ir pues y con la voz con la vez, con la voz con la vez con la voz con la vez, con la voz con la vez acompáñalo José, y con eso nos vamos a despedir en el video con eso nos vamos a despedir y esta es la me ha escuchado nos vamos a despedir con una cancioncita y con la voz con la voz con la voz con la voz y llora, y llora, echemos nuestra palma con eso nos despedimos vamos, vamos, un, dos, tres y llorar, llorar y llorar bueno, con estas imágenes lo vamos despidiendo de este video y nos veremos hasta la proxima ¡Gracias!